Sientes que tienes mala suerte, que nada te sale bien, que estás bloqueado. Vamos a realizar este sencillo abrecaminos para cortar con esa mala suerte. En 2 litros de agua añade casca de naranja, limón, cruda, laurel, clavos de olor. Deja reposar esta infusión, bañate con este agua, te limpiará energéticamente y te ayudará a atraer la buena suerte.